Acá vamos a hablar con Ani Ventura, que es prácticamente... Me preocupa que te fuiste para allá con este tema. No sé, Ani no sé cómo lo va a tomar. Y Maglietti en verano. No, no, bueno, Ani yo sé que es una especialista, porque aparte esto no es... ¿Cómo? Pues soy socióloga. Ah, ah, ah. Porque esto no lo decimos nosotras. No. Lo dicen las universidades, los estudios que hacen... Absolutamente. Científicos de la Universidad de Massachusetts. Connecticut. Claro, en que en verano, aparentemente, hombres y mujeres, la gente tiene ganas de tener sexo. Cuando vos digas... A mí me gusta tener sexo todo el año. Está muy tentada porque está un poquito calorada. Sí, por eso. Está calorada. Está calorada, entonces se estimula. Ahora, ¿es el calor o son las circunstancias físicas? Ani se ha calor. Si vos te vas con los chicos a 3.000 kilómetros a la playa y tu marido se queda solo en la ciudad trabajando, lo más probable es que quiera buscar compañía de una señorita ya que está sola. En la misma situación. Y vos tenés el momento ideal para hablar con el señor de la sombrilla de al lado, que también vino sin lugar. Pero en esa misma playa hay varias chicas que pasan en bikini que a los maridos también les tienta. Sí, pero lo pueden tocar. Se les sube la cosa a la cabeza. Dice el filósofo contemporáneo Horacio Pagani que a más de 400 kilómetros de distancia no es considerado un filósofo. Espera, ¿puedo hacer una observación? ¿Puedo hacer una observación? Cualquier cosa, dicen. ¿Qué tiene que hacer el cambio de código postal? Esto te pasa de cambiar a la conurbano. ¿Qué tiene que hacer el cambio de tener un amante? No es verdad. Muy bien, muy bien. O sea, continuó la relación. ¡Ventí dos! ¡Ventí dos! ¿Cómo es? Claro. No es lo mismo una noche de sexo así, violento, que tener un amante ya, digamos, una relación. Pero ¿cómo no es infidelidad? Es lo mismo. No es lo mismo. No es la vacación y seguís. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo? Ahí nos genera la misma consecuencia, pero el hecho es similar. Pero es peor. Se da bronca igual. Está comprobado. Hombres y mujeres, estamos terminando enero, hombres y mujeres nos ponemos más cachondo y somos más infieles en verano, mirá. Cuando vos digas. Con el calor estival la gente usa poca ropa y la exposición de los cuerpos es mayor. Y como la carne es débil, todo esto favorece a que a la monada se le suba el termostato y las posibilidades de que surjan furtivos, frotamientos, aumentan considerablemente. Muchos son los que sucumen ante la tentación y se entregan al deleite de vivir fugaces romances de verano, por lo que las infidelidades salen como piña en el gomoso ring del amor clandestino. Pasen y vean. Lanación.com Más infieles en verano. Aumentaron un 40% las búsquedas de afer en la web. La infidelidad no se toma vacaciones. Por el contrario, según la plataforma de búsqueda de una aventura amorosa Second Love, la infidelidad crece durante las vacaciones de verano, ya que las búsquedas en esta época aumentan un 40%. Además, en una encuesta que realizó recientemente entre sus usuarios, el 45% de ellos reveló que prefería pasar las vacaciones con sus amantes. Y las encuestas y las estadísticas hablan de muchas cosas, pero cuando se habla de la infidelidad que afecta tanto a hombres como a mujeres, pensamos. Marcelo, antes que nada, es un amigo. ¿Hay una época del año donde se es más infiel? ¿Es más infiel el hombre o la mujer? Alguna especialista por ahí leí que puso recién en Twitter. Salamena. La infidelidad se contagia. Esta época del año, los que están comprometidos son los que más están buscando un amante. ¿Qué va a ser? La vida es así. En el verano, y esto no lo digo yo, lo dicen los sexólogos, lo dicen los científicos, las personas estamos más predispuestas a la sexualidad. Hay más estímulos visuales. ¿Por qué la gente tiene más ganas de tener sexo? Todos tenemos más ganas de tener sexo en verano que en invierno. Sexo en el balcón. Porque las pieles están más desnudas, hay más estímulos visuales, sobre todo en los hombres que ven un pedazo de piel y ya quieren llevarte a la cama. No, ¿sabés que no? La gente tiene la fantasía de que se va a ir de viaje y que ahí, en el crucero, en la isla, o en ese hotel, en el spa, van a conciliar todas las diferencias que tuvieron durante el año. Y te matás. No, más o menos. Vamos a pasar por entre medio de las chicas y lo vamos a molestar. Señor, ¿cómo está? No le voy a... Ah, ok, bueno, lo vamos a dejar tranquilo al señor. Y así, como cortan las fetas, ¿entendés? Bueno, no vamos a contar lo que nos dijo. Seguimos acá en la plaza. Ustedes saben que pasa de todo en la plaza, ¿no? Imagínate. Con razón se estaba escondiendo. ¿Qué estaba? ¿De trampa? ¿Estaba de trampa? Seguimos que no me espino. ¡Sí! ¡Mándote! No lo mostramos, así que no se vio. Pero estaba de trampa, ahí, claro. No, no lo vamos a mostrar. Viste cómo somos nosotros. Supuestamente estaba en... Y bueno, me aplata para todo, siempre. ¿Cómo? ¿Escucho todo? Eso es lo que escucho. Es maravilloso. No, que no me espino. No me dais porque estoy en casa y no estoy a... ¡Ah! ¡Ah! Claro, supuestamente estaba en posadas, haciendo negocios. Se lo vi en el Mar del Plata en el 2. Tuvo la mala suerte que tenía camiseta de Racing. ¡No, no, no! ¡No hablé! No, que no me espino. No me dais porque estoy en casa y no estoy a... ¡Ah! ¡Dios mío, siempre te faltan cinco palpitos! Como dice el saber popular, de los cuernos y de la muerte no se salva a nadie. Y si bien el jolgórico ambiente veraniego es caldo de cultivo para tirar la chancleta, de más está decir que el sólido blanco de las infidelidades está abierto todo el año. Eso sí, esto no es para cualquiera, ¿eh? La piratería requiere seguir rigurosas pautas de conducta. En primer lugar, hay que saber guardar el secreto. O si no, atenerse a las consecuencias. ¿Cómo se llama tu pareja? Gerardo. Gerardo. ¿Por qué cometiste un error tan grave? ¿Qué es lo que pasó? Le dio una cachetada. ¿Le pegaste una cachetada? Sí. ¿Justificada o injustificada? Injustificada. Que esto quede bien claro. Porque yo pensé que él estaba mintiéndome y que él estaba engañándome. La verdad que después me enteré que no era así. Es más o menos. Y ahora eso es lo que quiero hacer yo, o sea, demostrarle con esto, estar acá, demostrarle que realmente lo amo. ¿Tu nombre cuál es? Gerardo. Gerardo, ¿por oleando o no por oleando? No, por oleando, soltero. Soltero, ¿hace cuánto soltero? Hace un mes. ¿Hace un mes soltero? Pero, ¿por qué terminó la relación? ¿Qué tipo de problema? ¿Vas a ver? Porque estamos haciendo una encuesta de por qué terminan las parejas. Por engaño. ¿Cómo? ¿Cómo engaño? ¿Tú engañaste o te engañaron? Engañé. Pero fue algo chico. ¡Solo! A mí como que me da fiaca en verano. ¿Por qué? ¿Por qué se escató? Y en invierno te da fiaca porque es frío. Es verdad, como dice Shapira, ¿no? Como dice Valeria Shapira, es verdad, en verano las chicas están con menos ropa, se ven más piel y eso. Y mis amigos me contaron que los hombres es como que se ponen más cachondos. ¿A la pobre mujer que va a un programa para reconquistar? Tranquilo, estoy retirada de todo. Sí, estoy retiradísimo de todo. Digo, que pobre mujer que va a un programa para reconquistar al novio y el novio le confiesa al periodista que justamente su novia lo dejó porque la había enlajado. Se le fletó el programa al tipo. Ahora, ¿cómo continúa? Si toda la idea era llevar al tipo, al programa, al piso, reconciliación, amor. Una pareja desgastada por la rutina de los hijos y todo eso. Un amante temporario, temporal, ¿no puede salvar ese matrimonio? Absolutamente. Vamos a ver la open mind de este panel. A ver, sí, la señora Alventura. ¿Vos sabés que sí? Que muchas veces hay un tercero que estimula porque vos... Oxigena. No, bajame, bajame. Pará. ¿Que estimula qué? La mentira. Pará, pará, pará. El tema es así. Cuando está desgastada la relación. Sí. Mintámonos, hagámonos bolsa. Pará, pará. No hagas la gran teto. Dejame estar... Pará. Sí. Viene desgastada, entonces la mujer no se ocupa de sí misma, anda en chancletas, el hombre también. Basta que haya otra que le mire al marido que dice, ¿cómo? Para los dos, para los dos, ¿eh? Es mío. Claro. Y ahí se pone el tapabú. Pero, pará, pará, es para los dos. Pero es un juego peligroso porque suele pasar que cuando arranca un amante se va con el amante. No siempre. Puede pasar. No siempre. Hay alguno que dice lo nuevo, pero no te lo hagas. Hay muchos. Sé, Gastón, que no vas a estar de acuerdo. Yo sé que no vas a estar de acuerdo. Pero conozco casos que el amante ha recuperado el matrimonio. Es para los dos. Claro. Porque te pasa que a veces vos tenés un compañero en la oficina que te chichonea, te chichonea. Pero es que la estás perdiendo. No vas a mover la colita y cuando llegas a tu casa llegas como cachonda. Camila, parque de dos. Y en realidad, como le llené relaciones es con tu marido, no con el que te cachondea en la oficina. Ah, qué lindo hacerlo con tu marido pensando en el de la oficina. No tiene que andar con tu marido. Pero con la vida. Lolita, la fantasía es soltera. Ustedes están contando el último capítulo de un cuento. Ustedes están contando alegremente, el último capítulo, un cuento que termina bien. Y desde el lugar del que lo disfruta. Póngase en el lugar del que lo padece. Momentáneo o definitivamente. El que lo padece no se tiene por qué enterar. Ah, listo. Si te mienten y vos no te enteras, no te mienten. Claro, claro. Pero son que no veas. Si vos engañás y no se enteras, tampoco veas. Qué superados todos, muy bien. Chicos, somos un programa gay friendly. Ay, así todo bien.